Hola amigos. Bienvenido a nuestro canal. Hoy vine a ustedes con noticias sobre Engina Kurek. ¿Engina Kurek está haciendo planes de matrimonio? Aquí las declaraciones del famoso actor. Todos los detalles están en nuestro vídeo. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro vídeo con tus seres queridos. Puede apoyarnos aún más haciendo clic en el botón unirse. Además, tus comentarios son muy importantes para nosotros. También estaré esperando tus comentarios. Gracias de antemano. Pasemos a nuestro vídeo. Sí, queridos seguidores, Engina Kurek, el popular actor de la televisión turca, recibió grandes elogios por su exitosa actuación en la serie de televisión Anfara, que se despidió por última vez de las pantallas. A Kurek, que prefirió permanecer oculto después de la serie, recientemente volvió a salir a la palestra con una conversación informal con los periodistas. Especialmente las respuestas que dio a las preguntas sobre su vida privada crearon un gran entusiasmo entre los fans de A Kurek. Aquí están las sinceras declaraciones de Engina Kurek sobre el matrimonio y el detrás de escena de estas declaraciones. Engina Kurek está viviendo uno de los periodos más brillantes de su carrera. El famoso actor, que se ganó el corazón del público con su papel en la serie de televisión Anfara, recibió la máxima puntuación de los críticos por su actuación. Sin embargo, con el final de la serie, A Kurek decidió tomarse un breve descanso de las pantallas. El actor, que durante este periodo se tomó tiempo para escucharse a sí mismo y prepararse para nuevos proyectos, recientemente volvió a la agenda con llamativas declaraciones sobre su vida privada. Engina Kurek respondió recientemente a las preguntas de los miembros de la prensa después de abandonar un evento. El actor, que llama la atención por su actitud humilde y cálida como siempre, respondió las preguntas con gran sinceridad. Sin embargo, el tema que más llamó la atención durante esta conversación fueron las declaraciones de A Kurek sobre el matrimonio. La respuesta que dio a la pregunta de los miembros de la prensa sobre el matrimonio reveló cuán cálidamente veía a Kurek el tema del matrimonio. El matrimonio y la familia son muy valiosos. No tengo intención de casarme. Ojalá con la persona adecuada, dijo a Kurek, añadiendo que podría dar luz verde al matrimonio si conoce a la persona adecuada en su vida. La declaración de a Kurek, espero con la persona adecuada, también planteó la pregunta de si el famoso actor tiene a alguien especial en su vida. Sin embargo, a Kurek, quien no dio más detalles sobre este tema, dejó a sus fans con la duda. Esta declaración se difundió rápidamente en las redes sociales y recibió amplia atención entre sus fanáticos. Esta declaración de Engin A Kurek recibió un gran apoyo en las redes sociales. Los fanáticos compartieron mensajes apoyando los pensamientos del famoso actor sobre el matrimonio. Engin, tu felicidad es más importante que cualquier otra cosa y tenemos mucha curiosidad por saber quién será la persona adecuada. Comentarios como estos se veían con frecuencia en las redes sociales. Engin A Kurek es una de las pocas celebridades que ha logrado mantener su vida privada fuera del ojo público a lo largo de su carrera. No hay mucha información en los medios, especialmente sobre su vida amorosa. Esto lo convierte en una figura misteriosa e intrigante. Sin embargo, sus últimas declaraciones señalan que es posible que se abrán puertas cerradas respecto a su vida privada. Sus fans aprecian la postura modesta y el estilo de vida sencillo del famoso actor. A Kurek, que se mantiene alejado de las noticias sensacionalistas que aparecen con frecuencia en el mundo de las revistas, es conocido como alguien que siempre se centra en su trabajo y su arte. Por tanto, su afirmación sobre el matrimonio se considera un reflejo de su enfoque sincero y realista. La declaración de A Kurek sobre la persona adecuada dio lugar a especulaciones sobre las cualidades que buscaba en el matrimonio. No hay información clara sobre lo que piensa el famoso actor sobre este tema y qué características busca. Sin embargo, se augura que será una persona sincera, honesta y comprensiva. Las declaraciones de Engin A Kurek revelan claramente su sueño de formar una familia en el futuro. La frase, el matrimonio y la familia son muy valiosos, muestra la importancia que el famoso actor concede a los valores familiares. Esto es muy apreciado por sus fans. Además de sus planes matrimoniales y familiares, a A Kurek también se le pregunta sobre sus proyectos futuros. Tras el final de la serie de televisión, Anfara, el actor guardó silencio sobre nuevos proyectos y puede hacer declaraciones que entusiasmen a sus fans. La serie de televisión Anfara ocupó un lugar importante en la carrera de Engin A Kurek. A Kurek, quien una vez más alcanzó la cima de su carrera como actor con esta serie, puede que ahora esté trabajando en nuevos proyectos para aumentar su éxito. Sus declaraciones sobre el matrimonio indican que Engin A Kurek puede dar pasos importantes tanto en su vida privada como en su carrera. Sus fans están ansiosos por presenciar sus logros artísticos y personales. Las declaraciones de A Kurek sobre el matrimonio se difundieron rápidamente en las redes sociales y se convirtieron en trending topic. Si bien los fanáticos del famoso actor compartieron sus opiniones sobre este tema, también expresaron su amor por A Kurek. Las declaraciones de Engin A Kurek aumentaron aún más la curiosidad sobre su vida amorosa. Los fanáticos están ansiosos por saber quién podría ser la persona adecuada en la vida del famoso actor. Sin embargo, A Kurek mantiene viva la curiosidad al guardar su secreto sobre este tema. Las declaraciones de Engin A Kurek también encontraron amplia repercusión en el mundo de las revistas. Los pensamientos del famoso actor sobre el matrimonio se convirtieron en tema de discusión en programas y columnas de revistas. Esta situación reveló una vez más la popularidad de A Kurek. Las declaraciones de Engin A Kurek sobre el matrimonio muestran que sus planes futuros no se limitan sólo a su carrera. Se cree que el famoso actor puede dar pasos importantes tanto en su vida artística como personal. Engin A Kurek, que logró un gran éxito con la serie de televisión Anfara, ahora uno se pregunta cómo continuará con este éxito. Nuevos proyectos y un posible matrimonio pueden estar en el centro de sus planes de futuro. Las declaraciones de Engin A Kurek sobre el matrimonio también aumentaron las expectativas de sus fans. Los fanáticos esperan ansiosamente que camino seguirá el famoso actor en el futuro. Los pensamientos de A Kurek sobre el matrimonio recibieron una amplia cobertura en el mundo de los medios. Las sinceras y sentidas declaraciones del famoso actor también dieron pistas sobre su personalidad y valores. Engin A Kurek siempre ha sido conocido por su pasión por el arte y la actuación. Es posible que sus pensamientos sobre el matrimonio se hayan moldeado en armonía con su perspectiva artística. A Kurek destaca como un nombre que logra establecer un equilibrio tanto en su vida artística como personal. Es una cuestión de curiosidad en qué proyectos participará Engin A Kurek después de la serie de televisión Anfara. Los fans esperan con impaciencia los nuevos proyectos del famoso actor. Las declaraciones de Engin A Kurek sobre el matrimonio pueden presagiar un importante punto de inflexión en su vida. La afirmación del famoso actor de que podría dar luz verde al matrimonio si conoce a la persona adecuada, suscitó gran interés y entusiasmo entre sus fans. A Kurek parece volver a estar en la agenda con los nuevos pasos que dará tanto en su vida privada como en su carrera. Los fanáticos y los medios esperan ansiosamente los futuros proyectos y desarrollos de Engin A Kurek en su vida. Estimados seguidores que tengan una idea sobre este tema, escriban sus opiniones en los comentarios, gracias de antemano. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Estén atentos para obtener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en recibir información sobre nuevos vídeos, mantente saludable. Adiós. Adiós.